Vio que Dátil lo atendió en Twitter, en las redes sociales. Que se maneje el caucho. Pero salió duro. No voy a... No, no voy a traer... Y bueno, allá él, el problema es de él. Estoy en otra cosa allá. Pero ¿había tenido usted algún inconveniente con él? ¿Político? Me lo ha preguntado. Yo soy el primero que me lo pregunta. Sinceramente, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero bueno. Cada cual, yo estoy para laburar y por supuesto para avanzar y para ponerle mi granito de arena, que no será mucho, pero poner mi granito de arena y ponerle el hombro a Florida. Así que en eso estoy. Y no me van a sacar de ese eje. Ni me voy a desconcentrar en esas discusiones que no vienen... No son buenas para nadie. Hasta le contó los votos en Cerro Colorado. Y bueno. Usted no tenía lista igual. ¿Usted no tenía lista de jóvenes? No, no tenía lista de jóvenes. En realidad, ahí algunos compañeros apoyaron a Sofía. Nosotros también apoyamos a Sofía. Y bueno, y eso de contar los votos... En fin, si a él le gusta contar los votos, la SEC 26 fue la segunda lista más votada del Partido Nacional en el Departamento de Florida. Así que contentos con eso.